Mi proyecto consistió en diseñar un sistema automatizado que su principal función era ahuyentar a las aves de las plantaciones de melocotón específicamente. Concurso de proyectos de ingeniería COPRO-ING del IEEE, el Institute of Electrical and Electronic Engineers, en el Perú estamos haciendo la primera versión que es muy importante con la iniciativa del IAS, que es el Industry Application Society, del cual tengo el honor de ser presidenta en este capítulo peruano. Esta sociedad que está promoviendo la aplicación de la tecnología y la ciencia mediante los proyectos de ingeniería realizados en tres niveles. El nivel básico, que es para todas las universidades en cuanto al nivel de pregrado. El nivel intermedio, para aquellos que ya tienen título, maestría y algunas especializaciones. Y en cuanto al nivel avanzado, para los expertos, investigadores y aquellos profesionales que ya han dedicado su conocimiento a la investigación. Mi nombre es Mario Andrés Quipe Gamarra, quien me acompaña es Daniel Martínez y también Fran Giaurí. Los tres somos miembros del Laboratorio de Investigación de Entretenimiento de Magnes, DILAB, de la Universidad de Chico Humanitario. El proyecto consiste en adquirir las señales cerebrales por medio de este dispositivo que lo imite por tecnología Bluetooth hacia un computador. El computador, con el programa MATLAB, hace un procesamiento de las señales. Luego, los colores de estos de los colores de los colores de los colores de la tecnología, de la tecnología, de la tecnología, de la tecnología. Del COPRO-I 2016, en el nivel intermedio, para el proyecto. Análisis de señales de la empresa parográfica en estados de ansiedad, estimulados mediante pruebas cognitivas. Integrantes, Mario Andrés Quipe Gamarra, Fran, Ronald y Abri Huayca, Daniel Gustavo Martínez Martínez. Mención honrosa, con proyecto 2016, para el proyecto del Sistema Automático de Aumentamiento de Aves para Plantaciones de Melocotón. Autor, Junior Contreras, de la Universidad de Ciencias de Humanidades. Proyecto con 89 puntos, ganador del cómputo general para el proyecto de la adquisición de señales electroencefalográficas con sistema para el estudio de la ansiedad de la Universidad de Ciencias de Humanidad. Bueno, me siento muy honrado, agradecido y también un poco emocionado por haber ganado esta mención honrosa, ¿no? Bueno, eso me motiva más a seguir investigando, mejorando quizá el proyecto, buscar nuevos caminos del proyecto, ¿no? La verdad es que no tengo palabras para poder describir lo feliz que me siento al haber, tal vez, sacrificado bastante tiempo con nuestros compañeros y eso me incentiva a poder seguir con mis metas, que es la de mejorar la sociedad peruana, la sociedad mundial a través de la ingeniería biomédica, ¿no? Ah, este, buenas noches. Esta oportunidad fue muy importante porque hizo crecer nuestros conocimientos en lo que es los concursos de la ITPLE y eso podrá seguir desarrollándonos a nosotros mismos para seguir investigando y desarrollar más aplicaciones en lo que es la biomédica o la ingeniería electrónica como en la que seguimos. Y, bueno, eso sería todo una grandísima experiencia para nosotros. Creo que es gratificante cuando después de un gran esfuerzo y un gran trabajo se logran estas cosas. Eso solo reafirma nuestras ganas de seguir investigando y desarrollando para poder seguir aportando a la comunidad y poder seguir creciendo también todos juntos, ¿no?